¡Bienvenidos a Janss al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenover 2! Hoy os voy a enseñar a conseguir el modo místico, ese modo de Gohan, en modo místico, ¿no? Ese modo de Gohan con el potencial desatado, con el potencial definitivo, cuando quita la espada del mundo de los Kaioshin, gracias al Kaianciano, a Kibito y al otro, y, pues bueno, pues consigue el desbloquear potencial o el modo místico, que muchos le llaman modo místico, ¿vale? Para conseguir este modo místico, este vídeo creo que lo subí hace tiempo o no lo llegué a explicar bien, como estamos ordenando la lista de reproducción, os agradecería que le dieseis al botón de like a este vídeo, porque ayudaría muchísimo para futuras series, futuras entregas y que vamos a hacer una serie de maestros, ¿vale? La lista de reproducción va a estar en la primera página principal de Dragon Ball del canal, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer es darle al botón de like, para que la gente sepa cómo conseguir el potencial desatado y pueda acceder a este vídeo. Este vídeo se encontrará en una lista de reproducción que también se va a llamar Transformaciones Oficiales Xenoverse 2, donde os voy a explicar cómo conseguir todas las transformaciones oficiales para Dragon Ball Xenoverse 2. Os los voy a explicar todo, vais a tener todas las guías, todos los tutoriales, todo, todo, todo. Así que es importante que le deis al botón de like a este vídeo y activéis la campanita. Bien, para conseguir el potencial desatado, el potencial desatado es la habilidad de Trunksa, ¿vale? Bueno, Trunksa no, de Gohan San, me he equivocado. Creo que lo tengo aquí, el potencial desatado. Vamos a tener que completar las pruebas de progreso, que nos da este robot en Orange City. Mirad mi posición. Este robot, ¿vale? Lo que hace es que cada X puntuaciones te desbloquea una misión. Hay un total de 6 misiones. Esta es la última. Si todas las misiones las conseguimos realizar en rango Z, nos desbloquea la misión número 6. Y la número 6 nos da el potencial desatado. Yo lo voy a hacer aquí delante, con todos ustedes, para que veáis realmente lo que tenéis que hacer de la misión. No me va a dar la habilidad, porque la habilidad de nosotros ya la hemos adquirido. Ya la tenemos, pero quiero que sepáis que esto es totalmente fiable y esto es lo único que tenéis que hacer. Para terminar las pruebas de progreso en Z, tenéis que conseguir que nos hagan mucho daño y terminar con todos los enemigos con un remate definitivo. Por ejemplo, aquí tengo a Pan. Nos va a servir como generador de ki, ¿vale? Obviamente, si estás al nivel 99, pues ayuda un poquito más, ¿no? La evasiva es imposible que no te la comas. Hay que prepararse para Broly. Perfecto, vamos a meditar, ya que Pan no está pegándonos mucho. Vamos a meditar para conseguir todo el potencial. Vamos a conseguir el Super Saiyan. Vamos a rellenar nuestra barra de ki. Perfectísimo. Y ahora mismo vamos a conseguir nuestro límite superado. Y ahora vamos a darle... Bueno, habría sido la leche haber cargado, haber matado a Pan. Ahora la hemos matado. Cargamos el ki todo lo que podamos y más. Va a venir Jaco, ¿vale? Va a venir Jaco, cargamos el ki todo lo máximo posible. Vaya hambre. Se ponen un poquito tontos. Si se ponen un poquito tontos, no pasa nada, gente. Le dais con el erogido gigantesco. Perfecto, uno menos. Simplemente vais cargando el ki como estáis viendo aquí. Ahora vendrá Broly. Broly está, obviamente, super chetado. Nada, que vaya gastando el ki. A nosotros nos da igual. No le hemos dado, vaya. Me ha roto la resistencia. A veces no sale en rango Z. A veces las misiones no salen como quisiéramos, pero bueno. Ahora me está dando bastante. Esa misión es difícil conseguirla en rango Z, ¿vale? Es bastante complicado conseguirla en rango Z. No os desesperéis. Intentad que os den muy pocos golpes. Intentad que no os hagan daño. Y conseguiréis la misión sin problema. Os lo garantizo. Me ha vuelto un poco tonto Broly. Vale, va a intentar tirarme la habilidad. No lo consigue. Y le hacemos rugido gigantesco. Me ha dado. Bueno, pues se come esto. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Va a ser complicado. Va a ser complicado sacar la enceta, ¿eh? Va a ser complicado sacar la enceta. Pero vamos a intentarlo. No me deja concentrarme. No me deja concentrarme. El problema de builds... Es que vaya tela con el builds. Vale. Es un poco jodido, builds, ¿eh? ¡Vaya, hombre! No pasa nada, gente. No os desesperéis. No os desesperéis. No os desesperéis. Así es como no se tiene que conseguir el potencial desatado. Cómete esta. ¡Otra vez! Me ha dado. Lo reviento, lo reviento, lo reviento. Vale. Puede que esto nos haya salvado. Puede que esto nos haya salvado, ¿eh? No creo que saquemos Z. Creo que vamos a sacar una S porque me han quitado bastante vida. Aunque así la misión es completamente... ¿Veis? Es difícil la misión. No os tienen que quitar mucha vida. Pero si la sacáis en rango Z, vais a conseguir el potencial desatado. Y el potencial desatado, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve esta transformación? Pues bueno, ahora os lo voy a enseñar. Es bastante complicado sacarla en Z. Cuando habéis conseguido todo en Z, yo recomiendo rugido gigantesco, meditación y eliminar a todos los enemigos con golpes finales. Bills me ha quitado mucho. Sí que es verdad que Bills me ha quitado mucho. Pero intentaré esta prueba, bueno, pues completarla en Z, aunque es difícil, ¿vale? Creo que incluso ni necesitas tener la habilidad en rango Z, la misión para que te den potencial desatado. Habiendo completado las 5 en rango Z, debería de salirte. Pero como no está claro, vosotros por si acaso, completadlo en rango Z y conseguiréis desbloquear la misión que os da el potencial desatado. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Lo que vamos a realizar ahora es, voy a enseñaros en el modo entrenamiento, cómo se ve el potencial desatado, ¿vale? Me he puesto la transformación y ahora vamos a modo entrenamiento. Y vamos a ver cómo queda potencial desatado porque la verdad es que la transformación... Hombre, a mí me gusta. A mí me gusta. Me voy a enfrentar a mí mismo, que es un poco raro enfrentarse a uno mismo, pero me voy a enfrentar a mí mismo para que veáis realmente cómo la transformación es realmente brutal. Tengo escenarios bloqueados, no sé por qué, supongo que serán por las misiones secundarias que no hemos completado ni nada. Pero bueno, iremos completando el rango Z en directos, misiones y todo esto. Bien, Saiyans, esto se ve tal que así. Miradlo. Voy a quitar... Vale. Vale, perfecto. Voy a quitar esto. Vale, perfecto. Mirad cómo se ve. Mola un montón el potencial desatado, ¿veis? Ya estoy en modo como místico, ¿sabéis? Puedo tirar rojito gigantesco, voy recargando el ki. Estoy en modo místico y la verdad es que mola tener el modo místico. A mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante tener el modo místico y me gustan todas estas cositas que estamos intentando aprender. Y estamos haciendo. Miradlo cómo queda en combate para que veáis cómo las ondas y todo eso... Oye, pues quedan bastante bien. Quedan muy, muy bien en el Dragon Ball Xenover 2. Bien, Saiyans, así podéis conseguir el potencial desatado. Obviamente la misión que he hecho la tenéis que hacer en Z, pero no vamos a repetir el vídeo. Ya sabéis las pautas. Recordad que en este vídeo estará en la lista de reproducción y que podréis optar a conseguir, pues bueno, pues potencial desatado para todo aquel que quiera conseguirlo. Se puede conseguir, ¿vale? Se puede conseguir. Nosotros vamos a ponernos el Super Vegetta porque, pues bueno, pues me potencia el Super Vegetta lo que viene siendo la Ráfagas Key. Y mi personaje está enfocado en Ráfagas Key. Chicos, no os perdáis el nuevo canal de GTA, la nueva serie de GTA San Andreas que se va a subir aquí remasterizada junto al otro canal. No os perdáis la lista de reproducción de los maestros que estoy haciendo en Dragon Ball Xenoverse 2 para que podáis disfrutar de todos ellos. Y nos vemos con más vídeos de Dragon Ball. Activad la campanita, darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en Instagram para que llegara al reto de los 10.000. Lo tenéis todo en la descripción. Y mi canal de Twitch, por si queréis verme en directos en Twitch. Pues bueno, pues allí podréis verme en directo en Twitch. Y, pues bueno, pues podéis verme jugando al GTA, jugando a un montón de cositas, ¿vale? Saiyans, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí muy pronto. Gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!